Sí, bueno, gracias Adrián, Rafa, pues contentos porque llegamos ya al día 31 de campaña, ya rebasamos más del 50%, contentos por el gran recibimiento, la aceptación de nuestro proyecto para todas y todos los arandenses, y bueno, específicamente el tema de seguridad pública, y que bueno, somos el único proyecto serio que está tomando con seriedad esta gran problemática, la ola de violencia que nos aqueja a todas y todos los arandenses, y bueno, pues nuestro proyecto va en base a tener mucho mayor coordinación y organización con las fuerzas federales, las fuerzas estatales, pero sobre todo el fortalecimiento de nuestra policía municipal, que hoy hay que decirlo, lamentablemente las y los arandenses no tienen confianza en los elementos de seguridad pública y tenemos que trabajar en una ruta integral donde precisamente generemos la capacitación constante de los elementos, sobre todo con perspectiva de derechos humanos, en atención a la víctima y no revictimizarla como hoy está sucediendo, y bueno, precisamente para generar también las condiciones de tener una mejor, fortalecer a nuestra policía municipal, con un incremento en el salario para precisamente evitar los abusos ante los ciudadanos como viene sucediendo en los últimos años, y bueno, precisamente eso también va a ayudar a combatir la corrupción con los elementos de seguridad pública, hay que fortalecerle las condiciones para que puedan tener también certeza en que les esté yendo bien, y obviamente pues eso va a evitar que se genere actos de corrupción de los elementos de seguridad pública, y bueno, pues estar al pendiente precisamente de los ciudadanos arandenses en los próximos tres años de nuestro gobierno, que estoy seguro y así lo desea la gente, pues vamos a gobernar los próximos tres años, pero con un proyecto de seguridad integral donde ocupamos recuperar nuestros parques públicos que hoy están abandonados, que se encuentran vandalizados, con poca iluminación, y hoy ocupamos rescatarnos sus parques públicos, ocupamos de generar precisamente espacios deportivos dignos, espacios culturales, y sobre todo espacios de educación para que el día de mañana, para poder recomponer este tejido social donde hoy necesitamos involucrarnos todos, el empresariado, la iglesia, los que somos padres de familia, pero sobre todo la gran responsabilidad que vamos a tener como presidente municipal para poder recomponer este tejido social que hoy se está perdiendo, pero de la mano junto con el empresariado, con la iglesia, con los padres de familia, y desde luego desde el gobierno, Rafa y Adrián. Oye, Coco, a veces algunos asumen que la seguridad es un puño de policías, ¿no? Y no necesariamente así, ciertamente muchas veces los problemas de seguridad se atacan desde muchos frentes, y uno de ellos son los que mencionan, ¿no? Mejores parques y jardines, darles vida a esos espacios, y el otro tema es, pues, garantizar que la policía sea suficiente para los rondines. Oye, ese es un problema, no lo han querido decir públicamente, pero no hay los suficientes elementos. ¿Cómo le haría, Coco, para que los policías quieran participar? Porque también entiendo que hoy, ante la situación, es complicado que algunos elementos quieran ser elementos de seguridad pública, ¿no? Por eso digo del fortalecimiento del salario de los elementos de seguridad pública, que hoy, lamentablemente, en promedio ganan entre 2.200, 2.500 pesos a la semana promedio, un elemento de seguridad pública, y estoy seguro que muchísimos arandenses no le entraríamos a una chamba tan compleja y tan complicada por ese suelo, ese salario. Y, bueno, efectivamente, yo creo que la autoridad en turno ha creído que hablar de seguridad pública es comprar armamentos, chalecos, uniformes y patrullas. Yo creo que hoy tenemos que generar, precisamente, una capacitación constante de los elementos de seguridad, y luego decirles también a los padres de familia que hay que recuperar esa policía escolar que existía hace seis años, que no entiendo el motivo por el cual la hayan quitado. Hoy ocupamos recuperar esa policía municipal donde tengamos, precisamente, la policía escolar para poder garantizar que estén seguros los muchachos en las escuelas. Hay que recordar que existían hace seis años y que, lamentablemente, lo quitaron. No entendemos el motivo y entiendo esa situación. Yo creo que ahorita lo que hablas de los elementos, pues hay que revisar cuántos están en la nómina y que cobran el cheque de policía. Y, bueno, desafortunadamente, no creo que estén trabajando los que deben, los que están cobrando. Entonces, hay que fortalecer esa parte. Y, incluso, con menos policías, creo que bien capacitados, con un buen salario, pues vamos, precisamente, a evitar los abusos ante los ciudadanos, que hoy sé que suceden muchísimo, pero eso pasa cuando el presidente municipal en turno, Rafa y Adrián, pues, precisamente, no están pendientes del tema más importante para todas y todos los arandenses. Y ocupamos fortalecerlo de esa manera, con un proyecto integral donde nos involucremos todos para recuperar la paz y la tranquilidad de todas y todos los arandenses, porque hoy se requiere de un cambio. Y, en ese cambio, pues, estamos nosotros en primera opción, porque estoy seguro que los ciudadanos de Arandas nos van a depositar su confianza el próximo 2 de junio para ganar esta elección y que, sin duda, le vamos a regresar esa tranquilidad y esa paz a las familias arandenses. No, y yo diría apostarle también, Coco, a la logística. Ahora, si bien es cierto, digo, a veces la salida fácil y cómoda es que no podemos traer a un policía detrás de cada un ciudadano, eso totalmente estoy de acuerdo, pero sí se puede tener logística, sí se puede tener un sistema de operación que ayude a reforzar las medidas de seguridad. Digo, insisto, no se puede andar detrás de cada ciudadano, pero si se le invierte también a tecnología, a capacitación, a planes operativos, pues, más en concreto, seguramente los resultados serán mejores, ¿no? A fin de cuentas, la seguridad también nos la provee el municipio y son los primeros respondientes, como su nombre lo dice incluso en el Código Penal de Procedimientos, ¿no? Entonces, ahí está como, hay mucho que hacer y siento que a veces se van por la fácil. Ojalá que en ese proyecto se tengan contemplado todas estas visiones. Y, bueno, no sé si deseas agregar algo más para cerrar este espacio, Coco, y agradeciéndote desde luego el contacto con la ciudadanía a través de las plataformas digitales. Hoy sí andan atrás de los ciudadanos, Rafa y Adrián, pero andan atrás de los ciudadanos que están trabajando, sacando, para sacar adelante a sus familias con muchísima dignidad. Y por eso mismo pretendemos apostarle a la capacitación y al fortalecimiento del salario para evitar los abusos ante los ciudadanos que no vamos a permitir y que con un servidor van a tener a un presidente municipal que hace una vida muy ordinaria, a Rafa y Adrián, que me van a ver con mi familia, con mi hijo, en el parque, en el cine y de donde, en la iglesia, donde se requiera del presidente municipal, pues está dispuesto a trabajar de la mano con los ciudadanos. Y precisamente no vamos a permitir que se sirvan con la cuchara grande y que precisa le quiten el dinero a la gente. Pues el día que nos demos cuenta, pues se tendrán que ir de la corporación porque no vamos a aceptar precisamente en mi gobierno ningún acto de corrupción como ha venido sucediendo en estos últimos seis años. Gracias. Gracias.